Hola, buenos días otra vez. Antes no me dio tiempo agradecer a la Fundación PTS y a la Universidad de Granada por organizar este evento, que es muy interesante y que nos hace tener un buen feedback entre nosotros y la gente interesada en nuestras tecnologías. Decir que ahora voy a hablar, dentro de las líneas que expuse antes, en la primera intervención, que este es un proyecto que también se basa en nanopartículas, nanopartículas naturales, y que se hace en colaboración con Karim Benazdelaz, que es el jefe del grupo de edición genómica aplicada a la terapia avanzada del Centro Genio, y nosotros, la Universidad de Granada, nuestro grupo de terapia avanzada de diferenciación, regeneración y cáncer. Además, es un proyecto que surgió en época de pandemia, que nos dio tiempo a muchos a pensar. El grupo de Karim es experto en edición genómica en la utilización de la tecnología CRISPR-Cas9, y nosotros tenemos una experiencia previa en las vesículas de las que voy a hablar, que son las que producen nuestras células y que sirven de comunicación con otras células del cuerpo, y concretamente en el cáncer. Por eso le pusimos este título, generación de inmunoterapia libre de células utilizando ExoCard, esos somas derivados de células Cartis. Como conocéis, el cáncer es un conjunto de enfermedades que nos afecta a la sociedad actual, es una epidemia, existen buenas terapias dirigidas ya actualmente, la inmunoterapia se ha desarrollado en los últimos años y está teniendo un efecto excepcional en algunos tipos de cáncer, pero hay muchos cáncer que todavía necesitan una respuesta y curación total. Ya hay actualmente una terapia basada en este tipo de células. Estas células son las células, los linfocitos T. En pacientes sobre todo con neoplasias líquidas, leucemias, linfomas, etcétera, ya hay seis fármacos aprobados a nivel mundial y se utilizan en nuestros hospitales públicos, en los que pacientes que no han respondido a distintas líneas de tratamiento y que están en una fase final de su enfermedad se utilizan estas terapias y en algunos casos llegan al 80% remisión de su enfermedad. Es decir, que es una terapia con gran eficacia actualmente. Bien, pues se cogen los linfocitos del paciente. Estos linfocitos T se modifican porque se le introduce, o sea, hace que se expresen por una serie de técnicas genéricas este receptor del antígeno quimédico, que hace que se reconozca a las células tumorales. El sistema inmune normalmente no reconoce a las células tumorales en general. Y lo que hace este sistema, al exponer aquí un antígeno en la superficie que puede ir dirigido frente a una molécula que se expresa en la superficie de las células tumorales, pues lo que hacen, se modifican en el laboratorio, se expanden y después se reinfunden en los pacientes. Y, bueno, como he dicho, esto hace que se dirijan directamente al tumor y elimine prácticamente todo el tumor. El problema de esta terapia, que ya se ha tenido, como digo, hay seis fármacos aprobados que se utilizan en los hospitales públicos de cualquier parte del mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, es que se ha aprobado para neoplasias líquidas, ¿no?, como he dicho. Pero, ¿qué pasa con los tumores sólidos? Pues los tumores sólidos tienen un problema añadido, que tienen un microambiente, no se ve aquí, una matriz extracelular que impide que lleguen a estas células, después tienen una vasculatura que está alterada, ¿vale? Y esto hace que… y otro aspecto, la heterogeneidad tumoral, aquí estamos hablando de una heterogeneidad tumoral, distintos tipos de células tumorales que expresan distintos antígenos y además un ambiente inmunosupresor que hace que no se produzca ese reconocimiento. Pues ahí es donde tenemos el problema y para eso, pues nosotros hemos buscado una solución y una solución con los vesículas extracelulares. Las vesículas extracelulares son vesículas que vienen de las células que las producen, por tanto, están cubiertas de la misma membrana de las células que las producen y además estas vesículas extracelulares, principalmente los esosomas, que tienen un tamaño entre 30 y 150 nanómetros, lo que llevan en su interior, pues aparte de los marcadores de superficie de la membrana de las células, en su interior llevan ácidos nucleicos, aminoácidos, metabolitos, etcétera, enzimas, etcétera, que hacen que, por ejemplo, en cáncer, preparan el nicho pre-metastásico en un tumor primario y hacen que después las células tumorales vayan a ese nicho pre-metastásico en un órgano sano y produzcan el tumor. Pero también tiene una eficacia terapéutica porque lleva una serie de sustancias que podrían actuar sobre este tipo de tumor. Nosotros lo que proponemos, bueno, nosotros no y otros autores que ya lo han propuesto, como veis aquí, la idea es coger estas células CAR-T, estos linfocitos CAR-T que ya se han producido, aislar sus esosomas del medio de cultivo, esos esosomas los hacemos con distintas centrifugaciones, lavados y ultracentrifugaciones, y tendremos esos somas derivados de las células CAR-T que expresan el CAR de esa célula que previamente había, ese linfocito T que había sido modificado previamente. Y, bueno, pues la idea es utilizar esos SCAR para estos tumores sólidos porque tienen en su interior esta enzima, la perfodina y la granzima que tienen, ya se ha demostrado, que estas son una molécula citotóxica que libra el crecimiento tumoral. Se ha visto que es una administración segura en comparación con las células CAR-T, que uno de los problemas que tiene es la generación de una respuesta, sobre todo de liberación de citoquinas, que hace que los pacientes tengan que ser ingresados en la uvi mientras que están tratados después de la infusión de las células para eliminar esta respuesta y, por tanto, obtener, sobre todo, tener la posibilidad de ser obtenidas de donantes sanos, utilizarla a partir de donantes sanos y, por tanto, ser una terapia halogénica. Y la ventaja en tumores sólidos porque sí serán capaces de atravesar este microambiente tumoral y llegar al sitio de acción. Bueno, todavía sigue siendo un problema esto, porque, como he dicho, existen moléculas de HLA para hacerlos universales. El HLA hace que no se pudiera utilizar en cualquier paciente. Podríamos coger un donante sano, pero no podríamos utilizarlo en otro paciente por esa incompatibilidad. Pues lo que nosotros proponemos hacer es sacar universales, modificando por tecnología CRISPR, CAR-9, etcétera, eliminando la beta-2 microglobulina y el antígeno HLA que impida que sean reconocidas como extrañas por la persona que no sería la misma persona de la que habría que tratar, de donde se han obtenido. Y, por otro lado, hay una dificultad para no tener un número de exosomas suficientes para tratar a esos pacientes. Entonces, proponemos, mediante la adición y adición genómica, la generación de gran cantidad de exosomas halogénicos, universales, por tanto, esos CAR-universales, que tuvieran mayor penetrancia en la masa tumoral, mediante la eliminación de HLA y los genes que intervienen en la genesis de los exosomas para incrementar la cantidad de estos exosomas. Ya lo hemos hecho, esta parte, hemos generado estas CAR-halogénicas, que hacen que no se produzca una reacción por parte del sistema inmune. No da tiempo de explicarlo, porque vamos muy mal de tiempo. Hemos conseguido una gran cantidad de exosomas con distintas técnicas. Aquí lo vemos producido por las células, los linfocitos TEC-CARTIS. Aquí vemos la mayor cantidad de exosomas con esta técnica de microscopía de fuerza atómica. Y, bueno, pues nuestra propuesta de valor es que, bueno, pues es una tecnología innovadora, escalable, segura, que abarataría el coste, homogeneizaría los resultados clínicos y socialmente sostenible, económicamente y eficaz. Y, después, la posibilidad de combinarla con otros tipos de terapias CAR o con otras inmunoterapias para aumentar la potencia en el tratamiento. Bueno, y terminar con esta. Actualmente tenemos una patente en fase PCT. Estamos en la evaluación como spin-off de la Universidad de Granada de la Consejería de Salud. Y esta idea tuvo un premio, de los premios CINC de Andalucía, por Roche Pharma y la Fundación Progreso de Salud. Y, bueno, pues esta es nuestra situación actual y los grupos que intervenimos y la financiación que hemos tenido para llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias. Gracias.